¿Qué está ocurriendo o qué se va a hacer con la DGC, que es un desorden a nivel nacional? ¿Qué es lo que le está pasando por la cabeza al director principal de la DGC? Usted no lo ve en la calle, no emite ningún tipo de declaraciones, no hace ningún accionar educativo, no tiene un expo publicitario diciéndole a los ciudadanos cómo se deben de manejar y lamentablemente esto está manga por hombro. Miren, por ejemplo, en una región del sur, Peralvillo, me parece que le dicen a este sector, cómo los ciudadanos se empantalonaron e hicieron que la DGC de allí se retirara y estos son los detalles. Peralvillo, ¿qué hizo entrar aquí? Trabajeros militares, muchos, ponlo aquí. Mucho. Barrigoy quiso entrar aquí, la empresa minera, la empresa mundial. No. Y no cuido con este pueblo. Si no es verdad que ustedes, ustedes, no ponen 4, ni 20, ni 10. Ni 10. Nunca han ido contraigas. Lo que usted está poniendo es multa. No está regularizando. No está regularizando nada. Ustedes, el comandante aquí es muy educado, sí, tiene buena educación, pero usted no va a poder con este pueblo. No llamaron. ¿Para qué está en clave? No. Oye, hay que ustedes son los que saben que quieren al abono de la barra. Yo llamo a la preventiva. Ustedes son los que saben. Pero como usted sabe. No hay el apoyo que ustedes quieran. Ahora. No hay el apoyo que ustedes quieran. Mátenle el tiempo que no hay tiempo. Tienen un plazo. Alguien su chaco. Alguien su chaco. Alguien su chaco. Yo me voy a parar. Empide, espide. Usted es un otro educado que me gusta el abono de la barra. O se va a la barra o se va a la barra. El pueblo que sabe cómo se va. No le ganamos pocos, mi amor. Ya que está viejo. El caso. No se va a la barra. Pero todavía hay gente que viene. Los bandas de semana los policías, sí, muchachos. Porque le falta algo. Algo le falta. Yo veo que es la ciudad. En la capital. No, usted. El problema no es usted. Es la mesa, no es usted. Yo veo que es la ciudad. Usted es que lo manda. Es la ciudad. No, yo creo que 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 es la ciudad. Damos seguimiento a un operativo que realizó la policía en Cienfuegos. El general Reynoso a la cabeza. Allí apresaron varias motocicletas robadas. Varias personas fueron detenidas. Drogas fueron encontradas. Hablamos con el general. Él le va a explicar el por qué se realizó este operativo en Cienfuegos. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. A ver en el placer! ¿Qué es tu? General, de trabajo. General, nos hemos tirado en Santiago Oeste desde temprano. Bueno, la Policía Nacional en sí, en Santiago Oeste y en la ciudad de Santiago, nosotros hemos creado un dispositivo para intervenir el barrio de Santiago Oeste hacia el pueblo, ya que no es un secreto que siempre en los robos, los atracos, hay mucha gente, muchos delincuentes que se ven envueltos en conflicto con la ley. La Policía Nacional tiene la obligación de trabajar con la seguridad ciudadana. Nosotros estaremos trabajando en todo lo que es Santiago Oeste, todo lo que es Pekín, en la otra banda, Bellavista, Pactor, en la Ciénaga, en Sánchez de Libertad, en Sánchez, Bermúdez, para llevar la seguridad a la ciudad de Santiago, ya que siempre que se hace un robo, se comete siempre de una persona involucrada en estos partos. Aquí vive mucha gente buena y la gente, un barrio de mucha gente laborioso, que son la mayoría, y la Policía Nacional tiene la obligación de brindar la seguridad a los ciudadanos de trabajo, a las personas que devienden desde aquí desde Cienfuegos. Entonces, General, me dicen que usted incluso va a montar oficinas en los barrios calientes. Carlos, nosotros trabajaremos un día como director regional en cada departamento, en los barrios, Cienfuegos, La Ciénaga, en Los Salados. Siempre estaremos trabajando, trabajaremos medio día en Los Salados, medio día en Cienfuegos, en Bellavista, en Pastor. Yo voy a estar en cada destacamento de aquí, de esta ciudad de Santiago, trabajando, verificando, supervisando que los oficiales superiores, los comandantes del departamento, los supervisores zonales, realicen el trabajo que tienen que realizar para mantener la seguridad ciudadana y evitar todo aquello conflicto o avería que cometen esos desafortunios. ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué han encontrado aquí? Bueno, hoy mismo hemos encontrado drogas, hemos encontrado bocinas, hemos encontrado prófugos. Motores. Motocicletas también robadas. Es decir, que el trabajo que se ha hecho ha sido muy bueno y que nosotros hemos trabajado desde el punto de vista enfocado en lo que son los delincuentes solamente. Las personas de bien, nosotros no lo vamos a molestar. Tenemos una herramienta que nos ha dotado la Dirección General, en la persona del Mayor General Ramón Antonio Músimo Peralta, una flota para depurar a cada ciudadano y saber a quién tenemos al frente. O sea, ustedes después vemos que depuraron a alguna persona, eso es... La depuramos y si no tienen ningún conflicto, pues debe seguir caminando, porque aquí la mayoría de la gente son buenas y personas de trabajo, son dos o tres que hay que son delincuentes. Entonces detrás de eso es que nosotros estamos. Las personas de bien, las personas de trabajo serán respetadas por la policía aquí en la Ciudad de Santiago. Muchas gracias, General. Y hablamos en exclusiva con un joven. Él le va a explicar al a continuación cómo fue herido de bala, supuestamente por un político de las terrenas, por un roce entre un foy wheel que este manejaba, una jipeta de un funcionario. Miren ustedes cómo a este joven le descargaron una pistola en su cuerpo y él está interno en una clínica de esta ciudad de Santiago. Hablamos con él, hablamos con su esposa en exclusiva. Ellos le van a explicar cómo ocurrieron los hechos. Me quieren hacer un volcó, hermano, entonces todo ya... Hermano, explícame desde el principio qué es lo que ha pasado contigo. ¿Qué ha pasado conmigo? Oh, me están haciendo un abuso conmigo, yo estoy... A mí fue lo que me dieron, me dispararon y no entiendo por qué me quieren llevar para base preso y un caso que es de Samaná. Entonces quieren llevar a mí a base. Entonces, en verdad, no sé qué lo que está pasando, con cuál es el movimiento que ellos tienen, entre los fiscales de Samaná, el coronel, el D-Cring, homicidio allá. Entonces están llamando para acá para que a mí me detengan aquí porque si yo no puedo pararme desde la cama, no puedo caminar, si me están dando para que yo pueda ir a mi casa en ambulancia. ¿El incidente vino por qué? El incidente vino... Yo tenía... Yo iba a un foy wheel a subirme a la acera, la persona estaba parada en un tapón y simplemente la goma de mi foy wheel le rozó a su guagua, se apió la señora, la esposa de él, se apió él y ellos me vinieron encima, su esposo agrediéndome al motor, a mí. Dos amistades mías que ven el hecho van a recorrer contra mí y lo quitan de encima y el señor sigue, va a comenzar a pelear con ellos. Yo, después de que lo veo que siguen peleando, camino como ciertos pies hacia ellos, casi, yo estoy atrás en el vehículo de ellos, camino adelante del vehículo de ellos, a quitarle el hombre porque el hombre sigue peleando con los muchachos. Y yo lo que agarro, lo apuesto en el piso y en el video que sale, sale que yo lo suelto ahí y sale poniendo para su guagua y me entra a tiro a mí. ¿Quién fue que te entró a tiro? Orlando Mata, un señor... Mato. Mato López. Mato López, que tiene gasolinería para allá, tiene a todo el mundo comprado y ya usted sabe, estoy aquí, entonces... ¿Cuántos disparos tienes? Dos disparos en ambos pies. ¿Qué tú haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, ahora mismo yo vivo en Estados Unidos, estoy de vacaciones aquí con mi familia, incluso tenía abuelo para irme ya en esta semana, pero ahora con este problema y este caso... ¿Cuál es el nombre tuyo? Mi nombre es Edwin Gómez. No tengo orden, no tengo orden de arredo, no tengo nada. La persona también me dispara con una pistola que tiene 12 años sin pagar impuestos. Me disparo con esa pistola, para que lo tengan en cuenta, que ellos no están tomando nada de eso en cuenta, ellos están poniendo todo y que es riña, y no es riña cuando yo casi pierdo mi vida. Ok. Tengo, todavía tengo que hacerme más operaciones. Chequen bien la pistola de él, que la pistola de él tiene 12 años que él no le saca su impuesto. Queremos el video que salga. Gracias.